No renunciaré a esa flor que tú me das cada día a cambiar mis penas por tus alegrías y a esa flor que tú me das con garantía No renunciaré a tus ojos, a tus brazos y a tu boca de tu risa y de tu loco proceder No renunciaré a tus ojos, a tus brazos y a tu boca de tu risa y de tu loco proceder No renunciaré a tus ojos, a tus brazos y a tu boca No renunciaré a tus ojos, a tus brazos y a tu boca